hola amigos como están? esperamos que se encuentren muy bien bienvenidos una vez más el vlog pasado ni lo terminamos ni nada porque pues me enfermé y le volvió a dar gripa pero ya estoy bien la va de salida yo no parece ser que no me enfermé porque a mí me acababa de dar hace como 15 días atrás entonces este parece ser esperemos pero bueno hoy pues ya saben es viernes santo viernes 2 de abril pues ya ven muchos lugares no trabajan este lo agarran como de puente o de vacaciones y así este bueno pues a la escuela salen de vacaciones estas dos semanas verdad muchos lugares pues no trabajan sobre todo muchos lugares donde venden como que carnes cierran las carnicerías que es más bien para comer maris cosas que no sean de carne y pues bueno nosotros ahorita vamos acá a desayunar donde fuimos la otra vez no me acuerdo en cuál blog les mostré bien poquito donde les dijimos que se llamaba la querencia que eran es como un ranchito que son puros desayunos así como bien casero tortillitas recién hechas chilaquiles pescadas y todo eso esperemos que se hayan abierto porque pues hay opciones ahí que no traen carne no porque si tienen como que chicharrón costillita pero pues también hay opciones que no trae carne chilaquiles al gusto etcétera sí este y pues bueno también vienen mis papás ellos vienen pues atrás atrás de nosotros muéstrales ah no se alcanzan a ver ahí vienen ellos y pues este ya casi llegamos verdad ya estamos aquí a unos metros si puedo les enseño un poquito vamos y está cerrado miren es aquí es este lugar así sencillito pero está cerrado ah no pensé que me estaba platicando ya nos vamos este llegamos aquí a un lugar que se llama hacienda coyotes está bien lejos pues bueno retirados y se retirado está muy bonito verdad si si tienen oportunidad búsquenla ya en google y o si pueden venir pues vengan si están acá cerca y está muy pues es que está tranquilo pues y como está la lagunita o laguito pues ese más bien un laguito todo muy agravado miren es este lugar así se ve por fuera y pues ya por dentro ya les enseñé muy poquito pero ahí alcanzaron a ver al quito gracias es esto si está recomendado hola amigos hoy ya es sábado segundo día de descanso de estos días santos este y pues bueno ahorita vamos para la casa de con mi mamá porque vamos a juntarnos ahí para hacer una discada verdad este allá están ya mis hermanos y todos nada más faltamos nosotros vamos a llegar ahí para preparar para comer y también para hacer y se va a hacer el chef encargado de la y se va que para este no sé que bueno es que entre todos hace pero casi siempre y pues bueno vamos para allá y si puedo les enseño algo si no pues ya después les platico que tal y Y se bajó a la carnicería Para comprar algo que hacía falta Este Aquí traemos ya la carne pues Pero nada más hacía falta algo más Y se bajó Pero creo que no encontró porque ahí viene Hola amigos, hoy ya es domingo Que todos los días han parecido domingos Este Y vamos a desayunar Nos acabamos de ver con mis papás Este Vamos a ir aquí a donde vamos siempre los burros Los burritos Doña Josefina Ajá Que si no salimos de ese lugar Este Pero Los sábados y domingos Venden también menudo Y aparte de que venden menudo Todos los días también venden gorditas Gorditas de masa Rellenas Ajá De los mismos guisados de los burritos Y Pues sí Vamos para allá Apenas son las nueve Bueno van a ser las No, no es cierto Son las nueve Van a ser las diez Porque Ya se hizo el cambio de horario Hoy sí Se recorrió Una hora Hagan de cuenta que A las dos de la mañana Pasó a ser las tres Si normalmente te levantas a las Siete, ocho Son las ocho, nueve De la mañana Hoy es el día más difícil Casi para todos Porque Pues te levantas a lo mejor Un poquito tarde No, o sea Según te levantas a tu hora normal Y es poco más Pero ya es tarde Por ejemplo Si nosotros nos levantamos a las ocho Ya eran las nueve Y pues te da Sueño que No, más temprano Más temprano Sí Ah no Entonces no es el día difícil Es difícil cuando Salimos de este horario Porque Este es el horario difícil Porque Por ejemplo Mañana Que yo entro a trabajar Normalmente a las siete Y me voy Seis y media Me levanto cinco y media Ah sí Sería como si fueran Las cuatro y media Ajá Ahí está Aunque te acuestas Más temprano En teoría A veces no te duermes Inmediatamente Ajá Por eso es más complicado La levantada Más que nada Sí Y luego pues No te das sueño Tan temprano ¿Verdad? Sí Pero pues ni modo Este Este horario dura Hasta octubre Hasta octubre Pero O sea Casi siempre Nada más como Los primeros días Son los que son No se descontrola Ajá Pero ya agarrando Tres, cuatro días Como que dices Ya cuando tenemos Que cambiar en octubre Otra vez a quejarnos De que No porque Ahí es cuando Cuando lo disfrutas más Porque se recorre una hora Y duermes un poco más Sí Que se te hace un día Bien largo Bien largo Y bueno Este Pues nada Ya casi llegamos Vamos a ir a los burritos Ahí es la hora Les muestro Ahorito un poquito Es contigo a ser el del menos Estamos calando Porque Acabamos de comprar Un aro Porque el tripié Que teníamos Se quebró Este Y bueno Pues acaban de traerlo Y estamos calándolo A ver qué tal Lo van a ver En el blog A ver Ustedes nos cuentan Si se ve Tenemos todas las luces Apagadas ¿Verdad? Y creemos Que se ve bien ¿O qué? Sí, no se ve oscuro De amarillo ¿Verdad? De amarillo Mío ¿Me quiere dar Baje con mi brown? No Pregúnte A ver Ya con luz Pero pues no hay diferencia ¿Verdad? Bueno Sí Creo que sí Hola 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 Ya no había grabado Pero bueno Es que no sé He estado bien ocupada Mi lavadora Mi lavadora Se ve descompuesto Y por ejemplo Ayer me la pasé Todo el día Lavando Porque tenía como 15 días Sin lavar Y pues sí Lavé Pero todavía me falta Porque como había cambiado Cortinas Sábanas Concheto De eso Este Pues también lo tenía Ya acumulado Y eso es lo que me falta Lavar ahorita Pero Tengo un montón De planchar Así es de que ahorita Pues voy a tender la cama Porque como pueden ver Todavía no la atiendo Este Voy a tender la cama Me voy a meter a bañar Y Ya para ponerme a planchar Todo el rato Hasta que llegue Luis Para comer De comida Voy a hacer solamente Tostadas de Cueritos Porque es algo fácil Como ya tengo ahí El frijol Quisado Tengo col Ya nada más me falta ir ahorita Bueno al rato A la cremería Por los cueritos Y dijo Luis Que él hacía la salsa De jitomate Cuando llegara Este Pues sí Eso vamos a comer hoy Para rápido Para que sea algo Que no me quite tiempo De Estar ahí pegada En la estufa ¿Verdad? Ayer también ¿Ayer ¿Qué fue? No El lunes También no grabé nada No No seguí el vlog Porque Grabé dos videos Que quería grabarles Este Como ya tenía las cosas ahí Pues no quería Que se me fueran echar a perder ¿Verdad? Este El lunes hice eso Y pues recoger Toda la casa Como estuvo Estuvo aquí Luis Todo el viernes Sábado Domingo Todo el día Nos la pasamos Cuando él no trabaja La verdad Yo también me los tomo Como de descanso Este Y no hago nada Y Y pues no había hecho nada Entonces la casa Estaba bien tirada O sea No hacer nada Es como Sí lavar trastes Y eso Pero Así como Barrer Trapear Solo si siento Como tierrita Que hace mucho aire Y se mete un poquito A la tierra Este Si doy una barriguita Y así Pero bien bien Que trapear Y eso No No lo hago Cuando él está Y Pues el lunes Me puse a hacer eso Este Me puse a Grabar Dos videos Que les dije Y Y ya Y ayer martes Me la pasé Todo el día Lavando Este Y nada más Calamos Les grabé un poquito De que Calamos el aro de luz Y Pues a ver Que verdad Todavía no lo estreno Este A ver Ustedes dicen Cómo se ve Y pues hoy Voy a hacer esto Que les digo Ya me voy a poner A A hacer esto A atender la cama A dar una Barridita Este Para meterme a bañar Y ya dedicarme A planchar Todo Toda la mañana Miren lo que nos llegó Vamos a A abrirlo Realmente es un Es un asistente De Google De esos Se llama Nest Home Mini Aquí está Miren Le pausé Porque no lo podía Abrir Con una sola mano Por allá pasó El Quique Ahí anda De De Curiosillo Bueno miren Es este Asistente De Google Hay muchos videos Aquí en YouTube Donde pueden Ver un poquito De cómo funciona No 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 les voy a explicar Cómo es Cómo funciona Porque También lo estoy Descubriendo Lo estamos Descubriando Ahorita lo voy a Conectar Lo vamos a Instalar Y vamos a ver Qué tal funciona Igual les muestro Un poquito Hoy lo vamos a abrir Estaba comentándole a Laura Que Se ve Se siente de muy buena calidad La caja Y de hecho Parece como si fuera Una caja de celular A ver este para acá Porque ya no se ve Ahí Está un poquito Complicado Pero ahí va Se ve grande Pero no está tan grande O sea Está chica Está de buen tamaño Está muy chiquito Pero está pesadita A ver Sí Sí Peja Pero está chiquito Vean Es como la mitad De mi mano Está pequeñita Ajá Y esto Que viene siendo Su cargadora Está bonito Ajá La G de Google Ajá Es muy buena calidad Tócalo ¿No? Muy buena calidad Sí Y pues Su manual Vamos a conectarlo Ya la conecté Pero ¿Qué creen? No sé cómo se Se Pues ¿Cómo se dice? Configura ¿Cómo se configura Para Para ponerla Trabajar Tengo que descargar Una aplicación Desde el celular Y en eso Pero ahorita En cuanto esté Les mostramos Ya quedó Ahora sí Configurado Es bastante sencillo De hecho Descargando Una aplicación Que ahí te indica Se llama Google Home Hace todo Absolutamente Vamos a probar Vamos a probarlo Hey Google Pon música Por favor Reproduciendo música En YouTube Music La música Ahorita está sonando Estos foquitos Cuando acercas Tu mano Se encienden Quiere decir Que es para Bajar volumen O subir volumen Y por ejemplo Quiero pausar Toco al centro Quiero volver A empezar a reproducir Toco al centro Y pues realmente Hace muchas funciones No es nada más eso Por ejemplo Miren Hey Google ¿Me puedes decir El clima En el día de hoy? El pronóstico Hoy en el salto Es de 33 grados Con cielos Prácticamente despejados En este momento La temperatura Es de 33 Con cielos Prácticamente despejados Hey Google Gracias Cuando gustes Hey Google Cuéntame Un chiste Aquí va ¿Cómo llamas A un perro Que está tomando Sol en la playa? Un perro caliente Entonces ya vieron Que hace muchas cosas También este Si tuvieras Si tuviéramos Focos inteligentes Ella los prende O los apaga De hecho Vamos a comprarlos Próximamente Se puede conectar Se puede conectar A tu pantalla O a A muchas Infinidad de cosas Para abrir YouTube Y cosas así Y hacer tu casa Inteligente Tu casa inteligente Si tienes alguna cerradura Para agregarlas Eso es porque No tenemos focos Todavía inteligentes Pero si Puede hacer uno Muchos Muchas cosas Hey Google Reproduce música De acuerdo Música En YouTube Music Aquí tienes Llegaron Está muy Muy padre Y pues vamos a ver Que nos Nos entretiene Vamos a A ver que más Se nos ocurre Para Para ir haciendo Poco a poco Nuestra casa Inteligente Música 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 Música